Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Adi y hoy me encuentro muy contenta aquí en mi cocina porque tengo dos personitas muy especiales que me están visitando. Ellos son mis sobrinos y les voy a pedir que se presenten. Yo soy Oscar y las ve. Y ellos vienen, ¿de dónde vienen chicos? Platíquenle a la gente de dónde vienen. Pues venimos de España, de Menorta. ¿De Menorta? ¿De Menorta? Muy bien, y están de visita aquí en México, recién acaban de pasar las fiestas y pues quisieran cocinar conmigo porque ¿a ustedes les gusta la cocina mexicana? Nos encanta. ¿Te gusta a ti? Sí. ¿Cuál es tu comida preferida? Los tacos. ¿Y la tuya? La carne de pastor. ¡Guau! Pues entonces hoy le dimos el clavo porque vamos a preparar unos deliciosos taquitos dorados para que ustedes puedan preparárselos su mami cuando regresen a casita porque además es una receta muy fácil donde los chicos nos pueden ayudar a cocinar. Pues para estos taquitos dorados de pollo he adelantado un procedimiento y aquí ya tenemos listas unas piezas de muslo y de pierna ya rejalados que puse a cocer con orégano, sal, pimienta y dos dientitos de ajo. Bien cocidas. ¿Me haces el favor, Albert, de empezar a desmenuzarlo? Vale. ¿Vale? Muy bien. Vamos a empezar a deshebrar esta carnita de pollo en piezas delgaditas porque esto nos va a servir para el relleno de los taquitos dorados con estas tortillas. Y con Oscar tú me vas a ayudar a preparar la crema de aguacate. ¿Vale? Ok. Muy bien. Toma tu cuchillo. Decidí que sea Oscar el que utilice los cuchillos porque es un poco mayor. Entonces vamos a cortar el aguacate. Aquí. Cortas la puntita del aguacate. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a cortarlo a la mitad. Y le vamos a dar la vuelta. Muy bien. Dale la vuelta. Me parece muy bien que utilices así la tabla porque es más seguro. ¿Ya está bien? Correcto. Como está muy maduro ya se nos abrió muy fácilmente. Aquí para sacar este huesito, mira, vamos a hacer, como está muy maduro y está suave, simplemente lo vamos a empujar. Aquí yo tengo el mío, le doy la vuelta. Cuando está muy maduro sale con mucha facilidad. Y ahora te voy a dejar que tú le quites este huesito como te mostré. Con cuidadito. ¡Wow! Muy bien. Perfecto. Aquí ya lo tenemos. Pues nuestras piezas de aguacate bien maduro ya están listas, ¿verdad? Le sacamos el huesito. Y te voy a mostrar, Oscarito, ¿tienes una cuchara ahí? Toma tu cuchara, toma tu pieza de aguacate y vamos a meter la cuchara. De esta manera, como está maduro, está muy fácil. Vamos a darle de meter. Vamos a darle una vueltecita para poder desprenderlo fácilmente de la piel. Y una vez que ya lo tengamos, lo vamos a poner en este recipiente. Ahora tú. Muy bien. Vas bien, vas bien. Perfecto. Correcto. Ahora lo pasamos al molde. Muy bien. Podemos raspar esa parte que quedó con tu cuchara. Lo raspas y lo pones acá. Ahora voy a enseñarle a Oscar cómo preparar esta crema de aguacate que vamos a poner encima de los tacos dorados para que tú se la puedas enseñar a tu mamá, ¿verdad? Sí. O tú se la puedas preparar ahí en mi anorca. ¿Vale? Bien, vamos a utilizar primero crema o como ustedes la conocen, nata. Nata. Los dos ingredientes que son aguados son los que vamos a poner primero en la licuadora. Pon por favor la nata. Como siempre, los ingredientes en la cajita de descripción. Ahí va la nata. Mira, ayúdate con esto. Muy bien. Para sacar todo. Echa ahí con cuidadito. Muy bien, el jugo de limón. Ahora vamos a añadir el aguacate. Cada una de las piezas. Perfecto. Aquí tenemos dos aguacates maduros. Ahora quiero que le pongas un poco de cilantro, así como está ya lavadito. Échéselo todo, 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 todo. Muy bien. Esto le va a dar mucho color a esta crema de aguacate. También le va a dar sabor. ¿Y te acuerdas que le pusimos limón? Sí. Esto es para ayudar a que el aguacate no se oxide o se quede negro, porque a veces preparamos nuestra cremita y la vamos a dejar algunas horas mientras la estamos comiendo. Entonces, por eso es importante el jugo de limón. Y, chaca, chachán, la sal. Vamos a ponerle tu toque de sal, ¿vale? Ok. A ver, ¿cuánto le vas a poner? Una pizquita por ahí. Ahí está bien. Perfecto. Y ahora, a licuar. Pues aquí ya tenemos la crema, pero ¿qué nos pasó en el proceso de licuado? Que no licuaba muy bien. ¿Y qué hicimos? Le pusimos un poco de leche hasta que obtenga la consistencia. Perfecto. Esta consistencia que ya tenemos aquí cremosita y le pusimos la leche para ayudar a la licuadora a que se muela mejor. Pues Albert ha terminado de desmenuzar todo el pollo y aquí ya tenemos listas las tortillas. Y también tenemos algo que Albert me estaba preguntando, que son estos palitos de dientes. ¿Y para qué crees que son? Para que cuando hagamos los tacos no se hagan. Perfecto. Entonces te voy a enseñar cómo preparar estos taquitos dorados. Una tortilla tú y una tortilla yo. Manitas limpias. Vamos a tomar una porción de la carne. Vamos a ponerla en una esquinita. Más o menos así. Muy bien. Aquí ya la tenemos. Está bien así, con esta cantidad. Mira, hiciste un taco más gordito. Vamos a quitarle un poquito de carne. Ahí va. Vamos a ponerle una cantidad mediana. Vamos a girar y vamos a hacer un rollito con este taco. Lo vamos a hacer apretadito. Muy bien, Albert. Perfecto. Y precisamente Albert nos decía que vamos a utilizar los palitos para que estos tacos queden bien juntitos y a la hora que los friamos no se abran. Entonces, mira, esta es una esquina, ¿verdad? Esta es otra esquina. Juntamos las esquinas y ahora en medio les vamos a poner. Perfecto. Y aquí en parejas vamos a seguir formando nuestros taquitos dorados. Un atún y un ayo. Tenemos listos ya nuestros tacos. El aceite bien caliente porque vamos a hacer una fritura profunda. Y miren qué fácil al ponerle los palitos resulta para poder freír estos tacos. Pues ya estamos listos. ¿Qué tal quedaron? Muy bien. ¿Cómo se ven? Muy bien. Muy bien, deliciosos. Pues vamos a emplatar. Vamos a poner una base de lechuga perfectamente lavada. Muy finita, cortada. Aquí ya tenemos la base y vamos a sacar los palitos que pusimos. Vamos a poner cuatro taquitos. ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien, con cuatro. Ahora, Oscar, tú hiciste la crema de aguacate. Es rosa. Ponle, por favor, a cada taquito un poco de crema. ¡Guau! Qué delicioso se ve esto. Ponle mucha porque el aguacate es muy rico. ¿Te gustan los vegetales? Un poco. Un poquito. ¿Y a ti te gustan los vegetales? Sí. Bueno. Esta es una forma de que los niños puedan comerse los vegetales. Aquí hicimos una crema con el aguacate. Y haciendo una comida que les gusta, podemos darles también una adicional con... Aquí tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Tomate. Tomate. Entonces, él le va a poner... Albert le va a poner un poquito de tomate para darle también color. Y si hicimos un plato que nos gusta o que les gusta a los niños, vamos a hacer una mezcla con un vegetal que le guste a los papás que tienen que comerse. Muy bien. Y para un toque de color al final... ¿Qué les dije hace un rato, chicos? Que de la vista nace... Nace... El amor. El amor. Entonces, siempre es importante cuando llevemos un plato a la mesa, darle ese poquito de amor con una bonita presentación. Así que aquí nos quedamos nosotros decorando este plato de taquitos dorados. Que yo espero que estos guapísimos chicos, mis sobrinos, Oscar y Albert, se los preparen a sus papás este plato mexicano cuando regresen a España. Y yo los espero aquí muy pronto con nuevas recetas prácticas económicas y saludables. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!